Hace ya cinco lustros que terminó el siglo XX, hay fantasmas que siguen proyectando su sombra por el mundo. El fantasma de la desigualdad social, el fantasma de la migración descontrolada, el fantasma de la destrucción del mundo, el fantasma del dominio de una pequeña oligarquía, el fantasma de la enajenación laboral y el hombre autómata sin sentimientos, con las imágenes de la película Metrópolis. El legado cultural del siglo XX no se puede entender sin empezar en el punto de partida, el siglo XIX y su herencia. En 1900 la mentalidad de Europa y muchos países en desarrollo ya tenían marcadas grandes líneas de pensamiento. La primera que debemos nombrar es la mentalidad, la leyenda, la esperanza y el mito de la revolución. La gran revolución mundial sigue siendo hoy un referente. El monumento de gran referencia es la gran revolución francesa. Esta gran revolución dejó como legado la destrucción del antiguo régimen y el cuestionamiento de las instituciones ancestrales del mundo, el fin del feudalismo, la igualdad ante la ley, la justicia y la virtud como faros del mundo, las revoluciones de Grecia y Turquía, la joven Italia y la joven Alemania, las unificaciones, las independencias de las colonias americanas, la incorporación de leyes repúblicas y comunas, y en el extremo la idea del comunismo, la utopía social amenazante surgida de la revolución industrial. Otro elemento clave para entender el inicio del siglo XX es el imperialismo. La leyenda, el prestigio, la superioridad, la potencia que representa ser un imperio. El germen es previo a las guerras napoleónicas de inicios del siglo XIX, pero se consolida con el reparto de Europa en el Congreso de Viena de 1815, después de la derrota de Napoleón en Waterloo. El reparto hizo patente el interés de las potencias en evidenciar su condición de imperio, un sinónimo de grandeza a partir de ese momento. También el revanchismo y los rencores imperialistas son evidentes. Inglaterra se consolida como potencia, además una potencia industrial. Francia, aun cuando fue derrotada por Prusia en Sedán, sigue ostentando su poder imperial. El reparto de África en la Conferencia de Berlín permite a Francia la mitad de los territorios en reparto. Austria es un imperio. Pero el reconocimiento imperial por parte de Occidente no lo tiene en Rusia, aun con el progreso de los últimos años sigue siendo un país feudal. Y Alemania, que derrotó a Francia en la guerra franco-prusiana, pero le tocan resabios del reparto africano. Desde que James Watt incorporó su máquina de vapor al desarrollo humano, el progreso vio un nuevo ritmo, y la aceleración del mundo se potenció. La mentalidad también se vio impactada. La naturaleza existe para ser explotada por el hombre, y esa es la manera de entender el universo. Todo aquello que estorbe en el progreso es contrario al destino del hombre. Así se dio el salto de la sociedad feudal, custodiada por el noble dueño ancestral de la tierra, a los capitalistas respaldados por títulos de propiedad, que aprovechan cada elemento, cada centímetro de su tierra. La mujer que ancestralmente cada mañana caminaba al bosque por leña para calentar su casa y su comida, ahora era encarcelada por robar propiedad privada. Al eliminarse el modelo feudal, los siervos se volvieron hordas de ambulantes en los caminos. Ya no eran propiedad del señor feudal, del duque, del conde, del marqués. Eran hombres libres, libres de morir de hambre, libres de pasar a extraordinarios fríos, libres de buscar su futuro en otro lado. Su mejor suerte, llegar a la ciudad, incorporarse a fábricas, a la industria textil o minera, y el panorama se llenó de niños. Niños vagabundos en las calles, niños en las fábricas, niños sobre todo en las minas. Los pequeños huecos son más fácilmente explotados y explorados por hombrecitos pequeños. El abandono se volvió frecuente y la explotación mostraba un panorama dantesco. En un ambiente tan hostil, pero cargado de idealismo revolucionario, de sed de justicia, de evidente contradicción contra la promesa revolucionaria, el ambiente fue propicio para las propuestas utópicas. Fourier, Saint-Simon, Owen, soñadores de una sociedad que cuidaba a sus miembros de buena fe. Utopías creadas en tierras lejanas, donde la maldad no podía entrar. La dura crítica del momento hizo evidente lo que los socialistas utópicos no querían ver. El problema es más profundo. Está en un sistema que debe ser más completo, más claro, con una agenda, con un proyecto de una nueva revolución. Así nació el comunismo. Esto es, historiadores, aprendamos de la historia.